Ollentas, al teléfono 809-540-1065, cuéntenos de sus fotografías, de las que le hicieron pasar vergüenza porque no hay niño que se respete, niño que se fotografió, papá que se respete, papá que fotografió a su hijo en cuero. Totalmente. Tú dijiste que todas mis fotos tienen un marcador en el álbum, ¿verdad? Porque a mami llegó una etapa en la que yo tenía un enamorado y a mami le encantaba saber que hizo álbum. Y me puso estrellitas en las partes pudientes. ¡Ay, Dios mío! Fotos clásicas del... ¿Fotos clásicas? Fotos clásicas de las niñas cuando cumplen dos años y se ponen los tacos de la madre. ¡Ah, claro! Voy al teléfono. ¡Hola! 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 Sí, también se usaban las... ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Te escucho, te escucho, te escucho! Sí, también se usaban las fotografías de los hijos y lo ponían en las salas de las casas, en los pueblos. ¡Ah, claro! No, pero ella dice en grande, yo creo que ella dice en grande, porque todavía se usa poner fotos tamaño normal, entre 5x7 y 8x10 en una mesita. ¡Tamaño póster! ¡Tamaño póster! Pero ella dice tamaño póster, eso es como 16x20. ¡Claro! ¡Claro! ¡Todos tenemos! ¡Hola! ¡Hola! ¡La que más... soy la... ¡Te oigo, te oigo, te oigo! ¡La que más salían eran las fotos de los niños con su bimisito, con su penecito! ¡Pero la fembra no le se llama mucho la... 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 ¡Popolita! ¡La popolita! No, es verdad, es verdad. Mira, ¿y los fondos que se ponían, Wendy? ¿Eran como unos telones? Sí, habían unos telones, pero habían otros que tenían todo lo de que piolín y cosas así también. Y las... y las pozos de las quinceañeras, ¿cómo olvidar esas fotos famosas de poner la mano, los dedos debajo de la barbilla, simulando que... Agarrando la flor. Agarrando la flor y oliendo la flor. Esa rosa plástica, lleva de polvo. ¡Hola! 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 Yo estoy con mis cámaras desde el 1920 hasta el 70, de diferentes tipos, de fuegues, y la verdad es que yo en esta cámara y la veo, y esta es muy doña. Doña, pero usted no sabe lo que está diciendo. Mira, mira cómo se le abrió la cara a Wendy. A mí se me... mire, doña, déjeme decirle que el día que usted quiera, como que... salir de ella, usted de verdad, yo la recibo, ¡qué belleza! No quiere salir, ¿no? Ella dice que la cuida como si fueran niñas, ¿eh? Ay, 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 ay. ¿Cómo evolucionó esta parte, Wendy? ¿Cómo evolucionó? ¿Cómo se corregía la fotografía antes? ¿Había una cosa como para borrar? Sí, pero que eso era mano, eso era prácticamente dibujando. ¿Retocando? Sí, retocando, era... Con pinceles, sí. Con pinceles, pero también, como te dije ahorita, antes el fotógrafo era muy estudiado, muy analítico, antes de hacer clic, porque cada clic costaba. Claro. O sea, cada clic costaba, tú ahora no, ahora yo te voy a hacer un retrato y te hago 15 fotos en un segundo para ver dentro de esas 15, o sea, y ha pasado un segundo nada más antes, ¿no? Antes era un solo clic, donde esa luz tenía que estar pensada, donde la pose tenía que estar pensada, donde no podía haber ningún margen de error, que si el pelo, que si había algo en la blusa que se te veía. Ahora mucha gente lo que hace, espérate, eso yo lo hago en Photoshop, o sea, antes era un trabajo creo que mucho más artístico por ser tan delicado en hacerlo. Arte sanal, detallado. Una cosa, una cosa, Wendy, una cosa, así como está pasando con la música, que hay como un comeback con el disco de pasta, va a pasar esto con la fotografía, porque está volviendo, yo vi en Nueva York, yo vi en Nueva York a alguien con las camaritas desechables. Pero las cámaras desechables se usan mucho todavía en eventos, fuera se usa mucho para eventos, o sea, aquí hay laboratorio, un laboratorio que te puede, que te puedes revelar eso. Bueno, yo creo que puedes volver quizás a la esencia de la fotografía más, no a nivel técnico, o sea, ya, ya todo lo que, todo lo que, todo lo que, todo lo que promete a futuro es que sea todo de manera digital. Ok. Todo, todo que sea digital. Una cosa, Wendy, y la foto de los novios con la copa cruzada, ¿va a seguir? No, por favor. Muchas no quieren su vestido, muchas no quieren su vestido, y lo pueden modernizar, o sea, si es su vestido con tenis, pero, pero tú la ves que, que con un toque moderno dentro de esa fantasía todavía de quinceañera. Cristal quiere llamarnos, o está ahí, estás en la línea, Cristal. Aló. Hola. Mira, dice Cristal, se cayó, dice Cristal, que la fotografía análoga es muy cara. No, no, ahora sí. Anda de la porra, como dice, anda de la porra, como dice Cristal. Mira, dice. Buenas tardes. Foto que no. Hola, buenas. Sí, Sheila, hablando de fotografía, hace como quince años aproximadamente me casé, y yo, y la semana pasada estuve en una boda de una de mis sobrinas que estuvo presente en una de las fotos que nosotros nos hicimos. Y por cosa de la coincidencia, pudimos hacer con todas las sobrinas que ya están, y los sobrinos que ya son hombres todos, hacer las mismas fotos prácticamente, como remembrando ese momento. Es una cosa maravillosa. Quería compartir esa anécdota, porque ustedes están hablando de fotografía. Creo que son una de las fotos clásicas en boda. Y uno hacer la foto familiar, ¿no? Claro, muchísimas gracias. Muchas gracias. Mira, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige el futuro de la fotografía, Wendy? ¿Cuál será la fotografía del futuro? Bueno, a nivel de elaboración y de guardarla definitivamente, digital. Creo que siempre va a ir una onda de dejar algo clásico, a pesar de la manera en como tú haces las fotos. Ahora, todas las fotos, en su mayoría, un 80-90% es filtro, es edición. Pero yo soy de las que hay cosas, por ejemplo, una boda, que no jugaría con filtros. Porque fíjate cómo tú puedes quizás tener y apreciar y verla, y no la ves, o sea, y la ves actual. Una fotografía del 80, un buen retrato, pero con unos colores reales. Entonces, yo creo que siempre uno va a acudir a esa parte, a que dentro de lo que tú puedas jugar para hacerlo más moderno y con filtros y demás, tener esa parte como real de cómo era todo realmente. Pero sin dudas, todo apunta a una era digital, pero con todo, con todo. O sea, con no tocarlo, como hablábamos al principio, de poder tocar, de poder sentir esa foto, de ojear un álbum con tus fotos. El Photoshop de antes era cortarlo a los novios que lo ponían en las esquinas. Si tú terminabas, tú lo cortabas. O si tú peleabas, tú cogías la foto, chaca, 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 cortabas. Ahora con Photoshop tú lo borras. ¿Qué va a pasar? Tú lo borras. Dime. Tú lo borras, definitivamente. No, imagínate. Lo que menos tú pensabas se hace, que es hacerte una foto que tú puedes estar en estudio y te la haces si estás en Punta Cana. Entonces, ¿qué son las cosas que tú pensabas que no podía pasar? Finalmente, Wendy, ¿luz natural o iluminación de estudio? Luz natural. Sí. Luz natural, definitivamente. ¿Qué transmite la luz natural que no transmite la luz de estudio? Mira, para mí, para Wendy, la luz natural es un sentimiento como de poder estar, cuando vea la foto, de estar en el lugar. De poder sentirme en el lugar. ¿Ok? Ok. Es algo que no está como tan alterado. Tiene una suavidad y una sensibilidad. Es como si fuera un poema. La foto de estudio o con luz artificial, para mí, es más artístico. Vamos a jugar más en crear un drama o resaltar ciertas cosas. Pero, sin duda, para mí, luz natural. No plana, luz natural. O sea, no que no se vea nada, sino que yo pueda apreciar. Es como sentirme dentro de la foto, dentro de esa luz natural. Ok, mira, Wendy, si ya sepa de pedirnos, recomendaciones a quienes han estado escuchándonos que tienen fotografías viejas. Mira, yo publiqué una fotografía que fue la fotografía de mi primer pasaporte. Y mucha gente me mandó la fotografía retocada. Y yo decía, pero es que agradezco el gesto, pero yo no quiero la foto retocada. Yo la quiero como era, como es originalmente, en blanco y negro, y sin que me le den color. No, yo no la quiero con color. Y agradezco que me lo hayan enviado retocada, pero no, yo no la quiero con color. Entonces, un poco, ¿cómo preservar estas fotografías? Mira, yo creo que muchas personas, incluyéndome, cuando tengo historia tan marcada, que he tenido fotografías de mis abuelos, por ejemplo, he tratado de irla escaneando para tenerla digital. Ok. Ok, para poder tenerla digital. Sin embargo, y está dentro de mi proyecto, es hacer un álbum con ellas físicas, porque no hacen nada en una caja. Entonces, poder llevar todas esas fotos, si ustedes tienen fotos en cajas, de verdad, como que compren un álbum simple, pónganla en su álbum. O si la quieren digitalizar, lo pueden hacer, lo pueden escanear. Esas fotografías de los celulares, como decíamos ahorita, también, de verdad, imprimirlas, depurarlas, por supuesto, para no tener 80 fotos iguales. Pero sí, tenerla. ¿Por qué? Porque esa es la herencia que le vamos a dejar a nuestra familia. O sea, nosotros a veces no pensamos, nosotros pensamos que ahora es el presente, pero la foto que yo hice ayer es parte de la historia. Entonces, de alguna manera debe de quedar, no se debe perder. Entonces, como eso, poder rescatar esas imágenes que tienen, de verdad. Es tu historia. Es tu historia. Así es. Gracias, gracias, Wayne. Yo te mando un abrazo grandote. Un abrazo para ustedes. Gracias, oyenta, por habernos acompañado en la tarde de hoy. Gracias a toda nuestra audiencia que estuvo compartiendo con nosotras este tema, que nos saca un poco de una realidad que en algún momento se puede tornar muy cruda, muy demandante, muy hostil y muy difícil. Si dibujamos una sonrisa en un recuerdo, nosotras logramos nuestro contenido, nuestro cometido en la tarde de hoy. Quédense con los compañeros del Sol de la Tarde y tengan una muy feliz tarde y un mucho más feliz fin de semana. Nos juntamos con ustedes el lunes, si Dios quiere. Les pido que por favor se queden con los compañeros del Sol de la Tarde. Gracias, Wendy. Gracias, Ámbar. Gracias, baby. Hasta el lunes.